Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de República Laica, una iniciativa de TVUNAM y de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que hemos analizado y seguiremos analizando la vinculación del tema de la laicidad con distintos aspectos de la vida social y colectiva. Lo haremos, además, desde este estupendo antiguo colegio de San Ildefonso. El día de hoy hablaremos de un tema particularmente sentido y delicado, el de la sexualidad, en concreto, el de los derechos sexuales y reproductivos. Lo haremos con la compañía de Hermano Vitale, de Luis Salazar Carrión, de José Goldenberg, de Alfonso Ruiz Miguel, de Paulín Capdevil, de Laura Saldivia, de Beatriz Pagés y de Rosa María Álvarez de Lara. A los hombres y a las mujeres nos gustaría pensar que nuestra sexualidad es un asunto exclusivamente privado. Pero, en realidad, esto no es así. La sociedad, el Estado, las instituciones públicas, religiosas y colectivas dicen mucho y tienen mucho que decir sobre el desarrollo de la vida sexual de las personas. En realidad, existen muchas normas colectivas que están relacionadas con el desempeño de la vida sexual y que intentan incidir y modular la manera en la que ésta se lleva a cabo. Por eso, la sexualidad es un asunto privado, pero también es un asunto de relevancia pública. Y es en esta dimensión pública en la que tiene sentido reivindicar la importancia y el valor de la laicidad de la separación entre las cuestiones religiosas y las cuestiones que tienen que ver con el Estado, con las normas colectivas, con la regulación de la vida social. Pensemos en un asunto que es fundamental. La sexualidad no tiene que ver exclusivamente con la reproducción. Esta escisión entre vida sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos es uno de los ejes torales del programa del día de hoy. Por un lado, las personas tenemos y debemos tener el derecho de tener una vida sexual plena, informada, segura. Y por el otro, debemos tener también garantizado el derecho a decidir cuándo y de qué manera queremos reproducirnos, cuándo y de qué manera queremos tener una vida vinculada con la reproducción a través de otra agenda de derechos que ya no son necesariamente los sexuales, sino que son los que tienen que ver, de nuevo, con la reproducción humana. Un tema relevante para las mujeres, pero también para los hombres, que como veremos el día de hoy, debe de estar enmarcado en una sociedad democrática en el contexto de un Estado laico. Acompáñenos. Hay una distinción que es importante tomar en cuenta. Una cosa son las religiones, es decir, el conjunto de creencias, dogmas, principios que comparten millones de personas y que tienen que ver con la proyección de su existencia, digámoslo así, en la trascendencia. Y otra cosa son las iglesias, las instituciones en las que se organiza el culto público de una religión determinada, es decir, en el que se encuentran y reproducen y comparten sus creencias las personas que comparten una religión determinada. Pues bien, la laicidad tiene que ver con los dos aspectos. Por un lado, se trata de garantizar que el Estado y las iglesias, sobre todo si existe una iglesia dominante, se encuentren separados y que estas, las instituciones religiosas, se sometan a la legislación estatal como deben hacerlo todas las organizaciones civiles. Por el otro lado, se trata de garantizar que el Estado genere las condiciones en las cuales la pluralidad de religiones puedan convivir de manera pacífica, de manera armónica, puedan encontrarse y recrearse y respetarse legítimamente en contextos de pluralidad religiosa. Pues bien, el tema que nos interesa el día de hoy tiene que ver con estas dos dimensiones. Porque los derechos sexuales y reproductivos están instalados tanto en las agendas de las religiones como en la agenda de las iglesias, particularmente si pensamos en México, en el caso de la iglesia católica. Y de lo que se trata la laicidad es de garantizar que esta agenda religiosa y eclesiástica no colonice las normas colectivas, es decir, no determine las normas a las que estamos sometidos todas las personas independientemente de la religión que tengamos. Se trata de un reto particularmente difícil, porque en realidad las religiones permean de muchas maneras, de muchas maneras, perdón, en la agenda pública. Es decir, están presentes en las políticas públicas y en las normas, incluso de manera subliminal. Esto es lo que nos explican Laura Saldivia y Alfonso Ruiz Miguel, con una petición adicional, hacer público lo que es inevitable. Escuchémonos. Respecto de la confección de políticas públicas incluyentes, uno puede ver la influencia de estos discursos católicos en la misma formulación que realizan los funcionarios públicos o los legisladores que van a adoptar medidas respecto de esto. El tipo de influencia que uno puede ver es de varios tipos, pero uno se refiere a la propia comunión con las creencias religiosas católicas, que necesariamente van a influir a la hora de tomar decisiones. Entonces ahí encontramos una forma en que las políticas públicas se encuentran muy beneficiadas por las creencias personales de los propios legisladores. Desde una mirada óptima, pero al mismo tiempo tal vez excesivamente abstracta, uno esperaría que pueda poner a un costado, encerrar en un cajón por un ratito esas creencias personales religiosas. No obstante, esto es muy difícil imaginarse que una persona pueda desprenderse de esas creencias que en definitiva hacen a la identidad personal de su legislador o de esa legisladora de esa manera. Las creencias religiosas de la gente no trascienden el ámbito público, pero sí que influyen en las decisiones políticas subliminarmente. Probablemente es inevitable que lo que nos dicen Laura y Alfonso suceda, sobre todo si colocamos la lupa en la dimensión social. Las personas tienen convicciones religiosas, orientan su vida a partir de las mismas y las utilizan como criterios fundamentales para determinar lo que está bien y lo que está mal. El problema en realidad reside cuando pensamos en la dimensión pública, cuando pensamos en las autoridades estatales, es decir, cuando pensamos en aquellos actores que tienen la potestad, la facultad y el poder de crear las políticas públicas y las normas colectivas. Es en esa dimensión en la cual la presencia de las religiones debe de tener un límite, porque de lo que se trata es de lograr un equilibrio difícil pero fundamental, permitir que cada una de nosotras, cada uno de nosotros, pueda creer en aquello que mejor le parezca y modular su vida a partir de esas creencias, pero al mismo tiempo garantizando que nadie, mucho menos desde las autoridades del Estado, imponga sus creencias particulares a la comunidad política. Es decir, que nuestras creencias no pueden convertirse en normas vinculatorias para los demás, mucho menos para quienes legítimamente no las comparten. Veamos lo que nos dicen Miguel Carbonell y Alfonso Ruiz Miguel sobre estos dos temas. Es con natural, digamos, al propio desarrollo de la democracia que cada quien tenga su propia perspectiva moral y ética de lo que es bueno, de lo que es malo. El cristianismo, el catolicismo y el islamismo, que tienen una vocación universalista. Sin embargo, aun siendo universalistas, deben reconocer que sus creencias no pueden ser impuestas obligatoriamente. Esta limitación, establecer este límite claro a la intervención de las iglesias y de las religiones en las normas colectivas, es relevante en todos los ámbitos de la vida social. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la investigación científica. Pero quizá es particularmente sentido en el tema que nos ocupa el día de hoy, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Porque es un tema que tiene que ver con nuestra vida privada y que incide en la manera en la que convivimos y coexistimos con los demás. Por eso, para Hermano Vital y para Beatriz Pagés, resulta fundamental garantizar que ninguna iglesia, pero sobre todo la iglesia dominante, incida, predetermine, contagie, module las normas colectivas en esta delicada y sentida materia. Escuchemos a Vital y a Beatriz Pagés explicándonos desde su punto de vista por qué las iglesias no deben intervenir en la creación de las normas colectivas en materia sexual y reproductiva. Yo creo que las iglesias no tienen algún derecho a poner punto de vista en esas materias. Claro que, de hecho, los grupos religiosos tratan de influir sobre esa clase de decisiones. Pero desde el punto de vista, digamos, normativo, en mi opinión, no hay por qué. No tienen algún motivo para intervenir en materias que afectan a la vida no solo de los creyentes, sino de todos los demás ciudadanos y personas. No sería el derecho civil el que imperaría en la redacción y en la aprobación de las leyes, sino que sería el derecho canónico el que nos estuviera dictando nuestra vida cotidiana, nuestra forma diaria de hacer y de actuar. En realidad esta sería una petición de principio sin un asidero práctico, si no fuera porque en realidad sí existe una agenda religiosa, vinculada además, en el caso mexicano, con la iglesia dominante, que intenta imponerse a través de las normas colectivas. Una agenda, además, que tiene una tendencia restrictiva, prohibitiva, que coarta libertades y reduce el espacio de autonomía de las personas. Recuerdo el título de un estupendo libro del historiador del derecho, Floriz Margadant, que hablaba de la sexofobia del clero. Es decir, de una tendencia a restringir el ámbito del ejercicio de la sexualidad de las personas y de hacerlo incidiendo directamente en las normas de la comunidad política. Luis Salazar Carrión nos ayuda a entender cómo funciona este mecanismo y, sobre todo, lo más importante, por qué no debe ser admitido en una comunidad democrática. Escuchemos. Es, además, una clara muestra de una forma de actuar que, digamos, no pasa ni siquiera por la deliberación pública, sino pasa por la presión sobre ciertos grupos de legisladores, donde la iglesia funciona más como un grupo de presión que como una autoridad moral. Habría mucho que decir acerca de la concepción que tienen las iglesias en general y la iglesia católica en particular de lo que son los derechos fundamentales. Habría que decir que siguen creyendo que los derechos sirven para imponer deberes y siguen contradiciendo, por tanto, el sentido estricto, esencial, de lo que son los derechos fundamentales de las personas y, en particular, en este caso, de las mujeres. Este no es el espacio para discernir cuáles son las causas por las cuales las iglesias, las religiones, sobre todo las tradicionales, han centrado su agenda de regulación en materia sexual y, en particular, reproductiva, en el cuerpo de las mujeres. Pero lo cierto es que, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y del tema de la laicidad, emerge de manera inevitable la obsesión de algunas religiones, sobre todo en sus versiones ortodoxas, por controlar la vida sexual de las mujeres, su autonomía, sus libertades y, sobre todo, por restringir el ámbito de sus decisiones en el ámbito reproductivo. Es interesante preguntarnos cómo funciona este tema, no solamente desde la perspectiva del Estado laico, sino, quizás, sobre todo, desde la perspectiva del modelo estatal opuesto, el Estado confesional. Porque, si miramos el contraste, entendemos cuáles son los costos para la autonomía y para la libertad, sobre todo de las mujeres, de permitir que las iglesias y las religiones colonicen, doten de contenido y dirijan a las normas colectivas. Veamos lo que nos dice Beatriz Pagés al respecto, quien utiliza el tema del Estado confesional como botón de muestra para sostener los buenos argumentos que existen para defender a la laicidad. Yo creo que te plantearía la situación a la inversa, es decir, ¿qué sucede dentro de un Estado confesional con la mujer? Dentro de un Estado confesional, las libertades de las mujeres son totalmente perseguidas, sobre todo la libertad reproductiva, la libertad sexual, por ejemplo, incluso su libertad cotidiana. La mujer, dentro de un Estado confesional, o donde el gobierno se impere o guíe su conducta y su ley a partir de la religión, prohíbe a la mujer una vida totalmente libre en las distintas materias, para casarse, para vestirse y por supuesto en materia de reproducción sexual. Esta separación entre la Iglesia y el Estado que te da el régimen de la laicidad garantiza ante todo la libertad que tiene la mujer para tomar decisiones sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de un Estado confesional predomina sin duda el dogma, las verdades absolutas que se te imponen en todos los terrenos, no solamente dentro del ámbito de la sexualidad, sino dentro de la libertad de creencias, de las libertades de pensamiento, dentro de la libertad en materia educativa, de tal manera que, bueno, implica coartar y convertir a los seres humanos en una especie de esclavos y en una especie de rehenes también de la propia religión. Existe un tópico inevitable cuando hablamos de laicidad, derechos sexuales y reproductivos. La interrupción del embarazo, el aborto. Una decisión difícil que para algunos constituye una falta moral inaceptable, que algunas iglesias consideran uno de los peores pecados, pero que legítimamente muchas personas consideran, por el contrario, que se trata de una decisión libre que puede adoptarse de manera autónoma asumiendo la responsabilidad de sus consecuencias y de sus implicaciones. Ya desde el siglo XVIII, Becaría tenía una idea que me parece fundamental en este tema. Lo importante en un Estado laico es garantizar que el delito y el pecado se distingan. Que aquello que constituye un pecado, una falta moral, una falta religiosa para algunos y que legítimamente, por lo mismo, orienta sus acciones en esa dirección, no necesariamente se convierta en una obligación para los otros. De esta manera, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, debe de asumir la responsabilidad de decidir por su cuenta y de adoptar las decisiones tomando en cuenta las consecuencias de las mismas. En México, el tema del aborto es objeto de mucho debate, pero además de una regulación diferenciada. Desde el año 2007, en el Distrito Federal, es lícito, legítimo e incluso constituye un derecho interrumpir el embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. Esta decisión de la Asamblea Legislativa fue objeto de una controversia pública, política e incluso judicial y tuvo como consecuencia una declaración de la Suprema Corte de Justicia que determinó la constitucionalidad de la norma penal que permite interrumpir el embarazo en la ciudad capital del país. Pero como reacción a esta reforma, digámoslo así, al menos desde mi punto de vista progresista, vino una contrarreacción, un conjunto de reformas regresivas que hasta ahora han llevado a 16 constituciones de 16 entidades federativas una disposición constitucional que protege la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Es decir, que tiene como finalidad generar un marco que restrinja la posibilidad legal penal de despenalizar el aborto. Esto constituye una ruptura al principio de igualdad ante la ley, porque lo que es un derecho en el Distrito Federal constituye un delito en las entidades federativas colindantes. Por eso es importante adoptar una posición frente al tema y subrayar que desde la perspectiva de la laicidad, las normas colectivas no deben estar orientadas por creencias religiosas. Y no deben estarlo porque en una sociedad democrática, la decisión, por ejemplo, de interrumpir o no interrumpir un embarazo debe recaer exclusivamente en la mujer que la adopta. Escuchemos a Miguel Carbonell explicando su punto de vista sobre este delicado, controvertido, pero fundamental tema. En un Estado laico, el derecho debe de permanecer neutral frente a los hechos religiosos, frente a las distintas manifestaciones. Y en ese sentido no se pueden usar los códigos penales o las constituciones incluso para hacer avanzar los ideales legítimos, sin duda, de cierta fe religiosa. Nunca se debe usar el derecho, nunca se debe usar y mucho menos el código penal para imponer una cierta visión. Al contrario, precisamente la ventaja que nos da una regulación como la del Distrito Federal en donde se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo es que quien quiera llevar a cabo la interrupción del embarazo lo va a poder hacer y quien considere que eso es un pecado y que va en contra de sus creencias, pues no lo va a hacer y seguir adelante con su embarazo. De nuevo el cuerpo de las mujeres como centro de la disputa política, como espacio de discusión sobre la sexualidad, sus alcances y la intención de regularla desde perspectivas religiosas. En realidad, este no es un tema exclusivo del catolicismo y del cristianismo. Es importante recordar que la obsesión con la sexualidad femenina trasciende las fronteras de este ámbito cultural. A mí me gusta tomar, recuperar algunas notas para hacer citas de temas que me parecen importantes en momentos oportunos. Y creo que este es uno de ellos para leer una cita de un clérigo islámico iraní, Jotoslam Qasem Zediji, que en 2010, después de un terremoto que destruyó una zona importante del país en el que él vive, dijo a la prensa lo siguiente. Muchas mujeres no se visten recatadamente, llevan a hombres jóvenes por el mal camino, corrompen su castidad y diseminan el adulterio, lo que en consecuencia aumenta los terremotos. No entiendo cuál es la conexión lógica que existe entre la conclusión y las premisas del clérigo iraní, pero sí me queda claro que demuestran un fuerte prejuicio religioso sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Rosa María Álvarez de Lara y Luis Salazar nos recuerdan cómo este tema es un tema históricamente recurrente, nocivo para la libertad de las mujeres y yo creo corrosivo para la consolidación de las democracias. Escuchemos sus puntos de vista sobre las mujeres, la sexualidad y la obsesión religiosa por regularla. Todas las iglesias en realidad convergen en esa imposibilidad de que las mujeres nos realicemos plenamente como personas. Por supuesto, y siempre lo ha sido, basta analizar la historia para darnos cuenta de que así ha sido. Y claro, las iglesias han tenido influencias en los estados y definitivamente esa influencia se ha administrado, por llamarle de alguna manera, directamente hacia las mujeres, limitándola en el ejercicio de sus derechos. Para empezar, afecta muy negativamente la igualdad entre hombres y mujeres en la medida en que restringe los derechos de las mujeres a decidir qué quieren hacer de su vida, en la medida en que las obliga a ser madres aún en contra de su voluntad. El hecho de que las mujeres todavía no somos ciudadanas completas. Este tipo de derechos no somos capaces de adoptarlos plenamente porque las circunstancias culturales, es un asunto cultural fundamentalmente, todavía sigue siendo regido no por normas jurídicas, sino por normas, en este caso dictadas por las distintas iglesias, porque las iglesias se han abrogado el derecho a limitar la función de las mujeres, sobre todo esta de reproducción, en aras de mantener esas estirpes, aunque no se diga plenamente o seriamente, de todas maneras ahí está implícito que lo que se trata es de seguir fortaleciendo la imagen de los varones a través de la reproducción de su estirpe. Hemos hablado de derechos sexuales y reproductivos, hemos hablado de la interrupción del embarazo, hemos hablado también de la agenda religiosa vinculada con la sexualidad en particular femenina, pero en este programa sobre laicidad y derechos sexuales y derechos reproductivos, hasta ahora hemos dejado de lado un expediente fundamental, que es el de la diversidad sexual, el de aquellas personas que tienen una orientación sexual distinta a la mayoritaria o a la que se quisiera que fuera la que marca la pauta, digamos, de la estructura social reconocida como legítima en las comunidades y en las sociedades tradicionales. Frente a ese tema, existe la necesidad de subrayar que un Estado laico debe de garantizar las condiciones de autonomía, de libertad, pero también de tolerancia, porque la diversidad sexual, la diversidad en orientaciones y preferencias sexuales, ha sido un tópico tradicional de discriminación. Millones de personas en el mundo, miles de personas en México, sufren discriminaciones por ejercer una sexualidad diversa, por tener orientaciones sexuales distintas a las de la mayoría. Las causas de esta discriminación no solamente son religiosas, sin duda tienen que ver con otros factores históricos y culturales, pero las religiones tienen mucho que decir. Paradójicamente, en esta materia, en América Latina, han habido algunos avances que contrastan con los retrocesos y restricciones en el ámbito del aborto. En distintas ciudades e incluso en países enteros, se ha aprobado legislaciones civiles que permiten el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entender por qué esto ha sido posible es difícil, pero vale la pena intentarlo. Laura Saldivia nos ofrece algunas pistas para entender por qué existe este contraste en dos derechos que tienen, digamos, una vinculación temática, el de la interrupción del embarazo y el del legítimo ejercicio de la diversidad sexual. Polín Capdevil, por su parte, nos recuerda que ambos temas son sentidos relevantes y de gran actualidad en el México de hoy. Escuchémoslas. En México el peso de la Iglesia está muy fuerte, especialmente en algunos temas sensibles como lo es el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y creo que uno de los principales retos de México es garantizar a los no creyentes y a los miembros de minorías religiosas las posibilidades de vivir de manera conforme a sus planes de vida. Uno podría decir que en el caso del aborto, como está involucrado una persona por nacer o alguien que se va a transformar eventualmente en un bebé, en un niño, resalta las susceptibilidades más profundas de la doctrina católica, la protección de esa potencial vida. Mientras que en el caso de las minorías sexuales, en gran mayoría estamos hablando ya de personas adultas. Esa puede ser una razón por la cual la Iglesia católica no tuvo más que, de alguna forma, la Iglesia católica o las personas que adoptan creencias vinculadas a la Iglesia católica, ceder frente a una presión ya generalizada con un enorme poder de parte de los movimientos sociales que ya no podían concebir más que el principio de igualdad en términos formales y en términos materiales, estructurales, dejase afuera a un grupo muy importante de personas. El siglo XXI es el siglo de la globalización, es el siglo de la diversidad y en ese sentido de manera inevitable es el siglo del reconocimiento de que los millones de personas que habitamos en el mundo tenemos el legítimo derecho a ser diferentes, a pensar distinto, a modular y desplegar nuestra existencia de la manera que a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, mejor nos parezca. A eso se le llama autonomía, al legítimo derecho que nos permite diseñar nuestro plan de vida, desplegarlo e intentar, de ser posible, satisfacerlo. Esta autonomía está estrechamente vinculada no sólo con una noción robusta de la igualdad, de la igualdad en la diferencia, sino también con una amplia agenda de libertades, libertades que se vinculan de manera directa con el ámbito sentido y delicado de nuestros derechos sexuales y de nuestros derechos reproductivos. Por eso, para que la vinculación entre autonomía, libertad, igualdad robusta y derechos sexuales y reproductivos sea posible, es fundamental que los Estados garanticen que sus instituciones y sus normas estarán inspiradas en el principio de la laicidad. Laicidad que es condición de pluralidad, que es condición de tolerancia y que es condición también de convivencia entre personas que piensan distinto. No olvidemos que cuando pensamos en el ámbito de la sexualidad y de los derechos sexuales y reproductivos, el único verdadero límite, el límite que todos debemos respetar y que forma parte de la agenda central de las democracias constitucionales es el de los derechos de los terceros. Siempre y cuando tengamos esa barrera como una barrera infranquiable que orienta y modula nuestras decisiones, tenemos nosotros la posibilidad, el derecho de vivir nuestra sexualidad como mejor nos parezca. Esto ha sido República Laica. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición y lo invitamos a que siga los demás programas de esta serie orientada a pensar en la laicidad y en su relación con otros conceptos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.